El video de la semana anterior, el de los Sinari, fue un grandioso éxito. Pues todos aquí sabemos que al momento de exponer sobre el trasfondo de los Saldari y sus subfacciones, son los que menos visitas generan. Sí, esto es un hecho, pasa lo mismo con los Necrones y otras facciones Senos. Sin embargo, no hago esto por el dinero, sino para que todos tengan un video de trasfondo que puedan escuchar si no tienen tiempo para leer. Es por ello, que en esta ocasión explicaremos el personaje de Asdrubal Peck, el señor todopoderoso de Komorak, y un excelente político que tiene sus tentáculos estrangulando a la ciudad maldita. Aquí te daré una introducción a su trasfondo para que sepas un poco más sobre él. Así que bueno, como siempre, recuerden que esto es el Rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. No olviden suscribirse, comentar, darle like y activar la campanita para estar atentos a nuevas entregas. Comencemos. Como siempre, la mejor manera de empezar un video es sobre el inicio y los orígenes del personaje en cuestión. Y sobre Peck hay información más que suficiente. Asdrubal Peck nació como un subordinado de clase baja en Komorak, y fue vendido como esclavo cuando aún era un niño. Según el relato del propio Peck, estuvo relacionado durante muchísimo tiempo con un esclavo humano. En su juventud, fue testigo presencial de la caída de los Aldari, por allá a finales del milenio 29 o principios del milenio 30. Nunca aceptado por los privilegiados superiores de la antigua nobleza del Aldari de su especie, Peck se vio obligado a escalar la asesina y demente estructura jerárquica de la ciudad oscura desde abajo, peldaño a peldaño, siempre teniendo el mayor cuidado posible para no caerse. Este instinto, frente a probabilidades incalculables, explica su aguda mente y su infinito talento para la intriga. Fue durante esta época cuando Peck se juró a sí mismo que algún día gobernaría la ciudad oscura, aunque tardase lo que tardase, incluso si fuese una eternidad. El talento de Peck para el subterfugio era algo excepcional. Los rivales de Peck tenían propensión a ser asesinados en complots o a sufrir aparentes desgracias, aunque nunca por mano de Peck personalmente. Cuando sus rivales se daban cuenta de la amenaza que representaba este advenedizo, por lo general solo pasaba un instante antes de que sus agentes separaran sus cabezas de sus cuerpos. A lo largo de milenios terranos, Komorak creció desde sus oscuros comienzos hasta convertirse en una pesadilla galáctica. Su expansión a menudo era impulsada en gran medida por las maquinaciones de un ser, Asdrubal Becht de la Cábala del Corazón Negro, que resurgió de la esclavitud para convertirse en el verdadero señor supremo de la ciudad oscura. 4.000 años estándar después de la caída de los Saldari, en la época que según la humanidad era el milenio 35º o el milenio 35º, Komorak sufrió su mayor calvario desde su fundación. El esclavo Asdrubal Becht había ascendido por pura astucia y ambición asesina, hasta convertirse en el arconte de lo que más tarde se denominó la Cábala del Corazón Negro o el Corazón Oscuro, cuando las fuerzas de élite del Imperio del Hombre montaron una invasión a gran escala de la ciudad oscura. Por aquel entonces, Becht, el arquitecto oculto de esta época de luchas destinadas a cimentar su propio dominio, se encontró con la oposición en todo momento de las facciones nobles más influyentes de la ciudad oscura, las casas Celian, Krylak e Elythian. Cuando los invasores humanos fueron repelidos, las bases de poder de estas casas estaban en ruinas y sus arcontes habían sido asesinados. No pasó mucho tiempo antes de que Becht y las cábalas drucari más meritocráticas las sustituyeran como fuente de poder supremo en la ciudad oscura, tal y como él lo había planeado. Pero vayamos un poco más atrás en la historia. Las semillas de la invasión imperial se sembraron en la región de la galaxia llamada el Golfo de Saderiano. Esta zona del espacio salvaje era bien conocida entre los navegantes humanos del Segmentum Tempestus por el número de naves que habían desaparecido en sus confines. Por lo general, tanto el manual como la práctica imperial dictaban que debía evitarse dicha zona a todo costo. Sin embargo, sin que el imperio lo supiera, existía un vasto portal de la telaraña que conectaba con una arteria principal del mismo, dentro del espacio de Saderiano, protegido por holocampos que lo hacían parecer nada más que un brillo en la luz de las estrellas. Quizá resultado de lentes gravitacionales. Tras este portal acechaban las flotas piratas de Komorak a la espera de presas incautas. Las casas nobles de los Drukaris se aprovechaban de las rutas marítimas imperiales solo en contadas ocasiones para escapar a las represalias. De ahí que las naves vacías humanas desaparecidas siempre se consideraban pérdidas aceptables o se consideraban errores burocráticos del administratum imperial. Por ello, el primer movimiento de Becht fue multiplicar por 10 la frecuencia de estas incursiones piratas. Convirtió en prioridad de su cabal a la captura de todas las naves de guerra de la Navis Imperialis y la invasión de todos los mundos humanos al alcance del portal de la telaraña de Desaderia. Destrozó los regimientos del Astra Militarum que guarnecían los planetas colonizados por humanos del sistema desaderiano, devastó sus fortificaciones y desapareció con su recompensa en las profundidades de la ciudad oscura, dejando a su paso la ruina más absoluta. Esta campaña hizo que la cábala del corazón negro o la cábala del corazón oscuro se enriqueciera en saqueos y almas, aunque los detractores de Becht lo consideraban un necio por oponerse a la enorme maquinaria de guerra imperial. Con su habitual lentitud burocrática, el imperio acabó reaccionando a las desapariciones en el Golfo de Saderiano. Un crucero de ataque perteneciente al capítulo de los Alamandras de la Deptus Astarte se encontraba lo bastante cerca como para investigar. Estaba patrullando los bordes del Golfo en busca de los artefactos sagrados y las reliquias de su primarca Vulcan. El capitán Foekus de los Alamandras ordenó a su nave adentrarse en el Golfo de Saderiano. Tras un breve pero violento intercambio con la flota de Becht, el crucero de ataque Martillo de la Forja de Foekus quedó inutilizado y fue transportado a través del portal del Golfo de Saderiano al corazón de la ciudad oscura. El furor que provocó esta audaz captura encendió las agujas del Alto Komorak con nuevas intrigas. Era bien sabido que un capitán de los marines espaciales era un gran premio, ya que un individuo así podía soportar torturas mentales y físicas extremas y prolongadas antes de divulgar sus secretos vitales sobre las defensas imperiales. Al poco tiempo, Becht se encontró con que la flota de su cabla en el Golfo de Saderiano se veía empequeñecida por la armada del arconte Lord Selian. El martillo de la forja, aún desarticulado por Becht, fue confiscado por Selian, llevado al Alto Komorak y analizado mediante un largo proceso de disección. En su arrogancia, Lord Selian no había contado con el ingenio de los marines espaciales atrapados en el siniestro crucero de ataque. La red de comunicaciones Vox de la nave de guerra humana había sido cortocircuitada, era cierto, pero Selian desconocía que quedaba un método de comunicación más penetrante a disposición de los Astartes. El amigo íntimo del Capitán Foekus, el talentoso bibliotecario Hestion, había enviado una petición de ayuda psíquica en cuanto los sistemas de la nave habían quedado inutilizados. Hestion actuaba como un faro viviente para el resto del capítulo de los Salamandras, un faro ahora atrapado entre las agujas del reino de Selian en la ciudad oscura. Cuando Lord Selian envió a la élite de su corte guerrera para llevar a los marines espaciales a sus cámaras de tortura, se encontraron con una resistencia mucho mayor de la prevista, esto hay que decirlo. A los Drukhari les resultó difícil atravesar el casco del crucero de ataque y entrar en sus oscuros pasillos, pero dominar a los marines espaciales resultó una tarea un tanto imposible para los asquerosos senos. Iluminados únicamente por los destellos de los disparos de las ametralladoras y de los Volters, se libró una desesperada batalla de naves vacías dentro del casco de la Martillo de la Forja, hasta que la sangre Astartes y Drukhari se mezcló en las placas del casco. Selian no tardó en darse cuenta de que había subestimado a sus víctimas. Devolvió los derechos de salvamento de la nave de guerra Astartes a la cábala del Corazón Negro, aparentando generosidad pero en realidad con la intención de apoderarse de los marines espaciales una vez que el Corazón Negro o el Corazón Oscuro hubiera sufrido las pérdidas al tomar los cautivos. Beck accedió de buena gana, con una astucia maliciosa, formando pequeñas fuerzas de ataque con todos aquellos guerreros de su cábala de los que sospechaba deslealtad y los envió a enfrentarse poco a poco a los defensores del crucero de ataque. Los guerreros cabalitas de Beck, triunfantes en decenas de mundos, marcharon hacia la Martillo de la Forja, sin miedo, pero la batalla duró días solares. Selian estaba contento de dejar que Beck se llevara a su cábala a la destrucción, creyendo que el Arconte de la Cábala era un tonto por no atacar con todas las fuerzas a su disposición en un único asalto masivo. Beck jugó a la espera, alimentando las armas de los marines espaciales con los elementos desleales de su cábala para ganar tiempo e incluso empleando a mercenarios como Ritas con conocidos vínculos con la corte de la Casa Selian, todos los cuales pronto fueron engullidos por la violencia dentro del crucero de ataque de los Astartes. En el décimo sexto día de asedio, los cielos de Komorak se rasgaron y los Salamandras llegaron a las coordenadas acordadas. La furia fría en misericordia de los Salamandras rugió, y no solo de este capítulo, sino también los grifos aullantes y los cráneos plateados. Dos docenas de cruceros de asalto comenzaron a atacar la ciudad oscura. Los Drukaris se recuperaron rápidamente de su sorpresa inicial. Desde el puerto, cientos de exóticas naves comenzaron a atacar las naves imperiales, casi siempre en grandes enjambres, y aunque muchas fueron destruidas, los números probarían ser más eficientes, pues las armas de las naves imperiales poco a poco se fueron quedando en silencio. Fue donde el plan más alocado sin duda alguna tomó forma. Estos eran marines espaciales, la élite del emperador, y por tanto harían lo inesperado. Comenzaron entonces a desembarcar en la superficie de Komorak en cápsulas de desembarco, y allí donde los Astartes llegaban destruían todo a su paso. Rápidamente los guerreros genéticamente modificados establecieron un perímetro en las oscuras calles de la ciudad maldita. La batalla resonó desde un extremo de Komorak a otro, y una y cada una de las calles de la ciudad Drukaris estalló con profunda violencia. Secciones enteras fueron quemadas, mientras las fuerzas invasoras de los marines asesinaban a todos los horrores que los asaltaban. Cierto es que, los marines dentro de la ciudad eran apenas 500, casi medio capítulo, y mantuvieron su perímetro. Uno de los arcontes, llamado Krylak, ya saben de la casa Krylak, cargó contra los marines, pero fue asesinado por una ráfaga perdida de un arma Drukaris. La batalla más desesperada fue en los cielos, y la última orden del arconte Celian fue destruir la nave cautiva de los Astartes, sin importar el costo. Pues si esta era recobrada, sus autoridades serían cuestionadas. Al final, la nave fue liberada gracias a los hermanos exterminadores y al bibliotecario Gestion, quien invocó un dragón de fuego que se tragó a toda la escoria Drukaria a su paso. Más abajo, los Astartes habían sido rodeados por completo. Sin embargo, el objetivo de liberar a la forja del martillo se había completado. Al final, con un solo chasquido de dedos, el grueso de las fuerzas Astartes desapareció. Los que no pudieron escapar, consiguieron todo el tiempo que pudieron para que sus hermanos Astartes lo lograran, y muchos fueron tomados como prisioneros para las arenas Drukaria. Ahora bien, en la era Indómitus, Becht ha tejido redes de complots tan laberínticos que pocas mentes en la galaxia pueden siquiera llegar a comprender. En el año 999 del 41º milenio, es decir, el milenio 41, aún era el gran gobernante de Komolak. Lo cierto es que se cree que los tentáculos de poder de Becht se han reducido en este milenio, pues incluso ha perdonado la vida de aquellos que se han atrevido a traicionarle e insultarle. Aunque sus incursiones al espacio real han aumentado drásticamente. Según algunas teorías, Becht está cansado de siempre ganar y de gobernar, y por supuesto, de su larguísima existencia. Otros piensan que simplemente finge debilidad para que cuando sus verdaderos enemigos aparezcan, el estar allí atento. Nadie está totalmente seguro, de lo que sí hay una claridad es de que, si Becht muere o desaparece, la ciudad será engullida por otra terrible guerra civil. En el Dathedian, o el nacimiento de la Gran Fisura, los propios cimientos de Komolak temblaron. Para Becht, es una terrible molestia. Casi que una astilla enterrada debajo de la uña, la presencia de los Sinari, pues muchos Drukaris se han unido a su causa. Además, Keybrain, al momento de ser influenciada por el Dios de la Muerte, desencadenó una ola de energía, en la que se abrieron portales disformes y demonios atacaron la ciudad. Una personalidad importante que intentó asesinar a Irene fue el propio Drashar, pero esta fue salvada por Jane Sarr. En otro orden de ideas, Asdrubal Becht fue asesinado por unas mandrágoras al servicio de un desconocido. Además, receptáculos de los fragmentos de Asdrubal fueron destruidos, para así asegurarse de que jamás pudiese regresar a la vida. Al final, los Arlequines prepararon un ritual para revivir una vez más a Becht. El ritual se hizo en una arena saturada con potentes alucinógenos y muchos arcontes, tanto a favor de Becht como en su contra, asistieron para ver el renacer del gran líder. La sangre de muchos arcontes hizo una piscina carmesí y los gritos de horror y agonía trajeron de la muerte a Asdrubal Becht. Con este nuevo resurgir, Asdrubal Becht proclamó que se había convertido en una musa oscura viviente. Con estos nuevos poderes, Asdrubal Becht es sencillamente imparable. Asdrubal Becht. Asdrubal Becht. Asdrubal Becht. Asdrubal Becht.